Ahora la incluyen audio, puto. No, wey. Cuando matan al Optimus Prime, wey. A la madre lo matan. Bueno, en esa, al que reviven esa, Megatron, wey. O no lo reviven, como que lo reestructuran, wey. ¿Y quién lo mata a Optimus Prime, wey? A Optimus Prime se muere después de una pelea con Megatron, wey. Sí, si quieres, checala en YouTube, nada más ponle Muerte de Optimus Prime. Encaricatura, wey. Sí, wey, la verdad, la película está muy padre, wey. La película está muy, muy chida, wey. Ay, me aburrieron eso. Y el malo de la película es un Transformer que es Planeta, wey, que se llama Unicron. Ay, la madre. Y va a poseer al Optimus Prime, wey. Y es el que revive a Megatron, por ejemplo, en esa. Y en vez de ser Megatron, se convierte en Galvatron. ¿Vergatron? No, Galvatron. Ah, perdón, wey. Oh, Dios. Esa cosa sigue volando. Sobre. Tú dale. Ahí está, pinche Saki, qué pedo. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Este, qué te voy a decir, wey. Entre el sueno de peligro. Se están prestando la pelota, nada más. No, la que vi fue la de recién. Y este... Fíjate que esas yo nunca las he visto, wey. Sí, wey. Netflix está en la... Vi la primera nada más. Nada más vi la primera y como que no me terminó de convencer, wey. No, sí, sí. Sí está chido, wey. Es que la primera película estuvo bien rara, wey. Ahí es el pedo. Pero no, ya las demás sí están chidas, wey. O sea, en la primera película pasó lo mismo que en todas las películas que hacen de videojuegos, wey. No tenían nada que ver con el videojuego. Ahí es el pedo. Pero no, yo me aventé las cuatro y las cinco hoy. Y de una vez fui en la tardesía. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Uy, wey. Se van acercando, vieron a por la primera clara. Gracias, wey. Uh. Walking Dead ya es... Ya es bien... Ya la otra semana, ¿no? Este domingo. Se supone, wey. Fíjate que Walking Dead tampoco nunca la he visto, wey. No, wey. Está buena, wey. Sí, pero a veces se pasan de lanza, wey. En Game of Thrones cambian mucho las cosas también, wey. Pero para bien, wey. Fíjate que no, wey. Hay cosas de los libros... Que están más chidas. Que están bien chidas. Y ahora sí, como la mamá está... Sí, sí sobrevive, ah. O sea, que la ponen de... Sí, no, no sobrevive, la revive. Que la regrese al compañero. Eh, podemos... Podemos hablar de fútbol, wey. Ajá, 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 ajá. Van a marcar el fuera del juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio. Ajá, ajá, ajá. Tranquilo, Rigo. Ay, sí, no le digan nada a mi Maya Tevedo, porque luego me celo. Fíjate Marcones. Ajá, 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 ajá. No puedo decir nada, wey, porque te vuelas, te vuelas en perra. Pinche Saki, wey, ponte Riata, ya. Ya es Kiman. Ja, 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 ja. Kiman, güero. Cuanta brillantez detrás de ese pase, sumado. ¿Cómo mandan ese pase si yo los 3 de agresa para el momento medio? Digo, para perfil me mandan uno, por favor. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo fue el contacto con la pelota. Horrible. Sobres. Ya viste, ya sucedió, no? Ya, wey, ex nómado. Ya, guillén. está chido está chido pero están muy están muy maldiciendo puro verga no más dicen eso no te pares así como viene hijo que no la paraste si me la paré mira 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 esta pelota lleva nombre y apellido mira no wey pero mal parado no ahora que va a ser el árbitro no el lujano el lujano el lujano el lujano igual de golosino igual de golosino ah te tratas mucho wey pinche ring wey perdón wey tenía que quitarme uno porque me iban a quitar la bola wey aparte esa canción de y así de rápido todo termina en grado no tiene la posibilidad de ataque me van a asesinar en youtube por acá pinches aquí y no 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 pero se llama pendejo fue un centro wey que tu no sepas ubicarte es distinto esa pelota ha salido pero anda la pinche penal ajá le acaban de sacar la pelota te diría que no te vuelvo a enviar un centro wey pero pues nunca las peleas wey así que nunca te voy a enviar un centro wey eso es lo que te sacan wey ay cabrón me estoy pendejiendo bien gacho las orillas gracias ahora ve ahora 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 ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve cuanta posibilidad de generar algo dale chile a mi y esa pelota que se pierde en el camino nunca se llama si le piqué wey pero ahhh que la madre no la pierdan se acerca zona de ataque va con el zapato a madre wey que bueno que son bien malos se pendeja me enganche wey el chile si wey mira mira ándale 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 flores toca y toca por los costados quieren buscar un espacio se ha jugado mucho en la entrada al barrio ya le ibas a acomodar vedo al rincón yo se que si que se vio la calidad esa calidad esa calidad que solamente los grandes goleadores tienen y que bajan y defienden y luego los defensas la cagan chavio ese ese gol es del wey defensa que la cago es correcto cañendo llega para paranzia adriano un marcador vaya cabezazo te metió gol ese pequeño no te da pena arrenca nuevamente el partido uno a ciro mira que haces wey me faulea un equipo es que quiere le va a pegar le va a pegar ahí esta mira voy a recuperarla entran arriba putoos aquí estoy abajo wey estoy delantero y estoy abajo yo digo que tienes que cambiar la alineación wey la alineación esta bien fea wey LTH no también sirve lo jalas yo digo que cambias la alineación cuando lo tienes cúbrete el balón cuando no lo tienes le sacas el balón wey sencillo por eso LTH wey LTH wey no wey la pena es mal wey es aquí es aquí por cierto que pedo wey por que por que ah ya lo puse tu el árbitro pone en orden su reloj por que no me hablabas por que no me hablabas no wey por que estas comiendo te marque al telefono no wey por que ya me la mandaste afuera wey dale de volada por eso wey nomas dime sabes que estoy comiendo wey pero ahorita te hablo te pasas de veras wey mira yo aquí tengo la mía partida demasiado rápida ha quedado en posición adelantada dale echa la que al límite wey juega juega echa la límite la madre que pinche defensa menso y ahora la tiene el mad max milen wey y ahora la tiene el mad max milen wey y ahora la tiene el mad max milen wey va atrás de el wey no me importa wey no me importa wey pásalo pásalo mira a la espalda wey hijo de su madre que le van a ver un pinche en el wey el pinche en el wey el pinche en el wey que pedo con estas puñetas que pez por que lo maneja y era tu mono wey pues si si ay jejejejejejejejeje que mal que mal que mal sobre Ándale, ándale, cámbiale de juego Se van acercando, viene la oportunidad clara Estaba acá, güey Dale al LT, güey LT, 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 LT Pómbelo todo LT, güey Eso, eso, eso Puro LT, güey Está transitando el perímetro de la área Buscando un espacio De aquel más 30 minutos le queda en el partido Dale, 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 güey Al centro, ya Solo, güey Fue entrando No, pinche rico, estaba solo, güey No estaba solo, pendejo Sí, güey Ándale, dámela ya, güey No, güey, tú toma tu tiempo, güey Flores Y la defensa se queda con el balón No la pierdas, güey Transporta la pelota, zona de ataque No sé que tú, con tu amplia visión de campo Me la vas a pasar cuando consideres el mejor momento Pero esta huele, güey Les tengo que picar el culo para que me la pase Es un fijo de repente, tío Ya, dale, güey, dale, güey Es que es todavía difícil tener que atacar y defender, güey Sí, ya sé Sí, ya sé He estado ahí No, para la entrada, pero la pelota sigue suelta LTE LTE, güey DACHE Hernández Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Ahí va el gol, ahí va el gol Toca y toca por los costados Ooooo Es un cabezazo, güey Mira, 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 aquí, aquí, aquí Mira, mira, aquí, aquí Ya tiene la pelota que nos quema Andan Mira, solo, güey Mira, otra vez, otra vez Falta Penal, penal, penal LTE, LTE, LTE Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Se viene con vaso! ¡Es una atapada espectacular! ¡Fernando! ¡El día de hoy es de los arquitectos! ¡Lo que viste Febedo! ¡Centro! 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 ¡Va a estar a una madre! ¡Elete! 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 ¡Otra vez! ¡Mándala bien! ¡Elete! ¡Eso! ¡Elete! ¡Otra vez! ¡Elete! ¡Elete! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Ó pinche trinita! …elete si jala güey? Mirá échala 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 ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Ya güey! ¡Y justa pinche madrid'ot!! ¡ pode ver esta! ¡Ahí está! ¡¿Dónde estás? ¿ Only estás? ¡Ya! 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 ¡Que te lo sigo! ¡Pinche! distributed Thatro... ¡Jaja! ¡SuperACK! ah que la madre del que se entra wey que los que van a rematar no esten ahi mira te fijas LT te fijas dale LT wey ahi esta ahi esta a ver equipo local a traicionar mario brillante cuando funciona pero cuando no queda seco eh puto ganala ambe wey si es la wey echala a la banda wey sobres sobres ahi esta mira llave 2 llave 2 ganala bien solo esta aqui mira y no puede ser wey es un burro wey no me invirtiamos la playa wey echala echala LT wey ahi era bombeados aqui ni porque le di el pinche pase de pechito brasileiro wey la verdad pensé que me lo iba a pasar wey me paso un puto de nalgas wey ponte de nalgas de nalgas ponte 4 ándale no ya no ya no wey tu no es falsa que pinche puñata rigo el arbitro no entendio eh Miami haz algo de provecho y hable la veno si si hable la veno mira echalo 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 elete wey elete 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 ya eh ahi esta contra eso ahi esta vuamonos fue ya se cago fuero de juego bien señalado tbc miami copia yo me engañé el pelillo de huevo como en Miami sobre 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 hasta de su lado mira wey ¡Mirá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dios, no mames! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Corripilante partido. ¡Ya, güey! ¡Una derrota que suma las conseguidas en este arranque de la temporada! ¡Se no levantan cada vez se secuen en el campeonato! ¡Y ya no volvieron a mandar nada, güey! ¡Abandonen para gente de Miami! ¡Ya entran con Miami! ¡Ya te di una, güey! ¿Van a cambiar la formación? ¡No! ¡Aquí voy a detenir! 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 ¡Se salió el Saki! ¡Pinche Saki! ¿Por qué te saliste, pinche Saki? ¡Ni pedo! ¡O se salió el Saki! ¡Yo creo que me iba a dejar su posición, güey! ¡Sin modo! ¡Ya salganse! ¡Ni pedo! ¡Sí, güey! ¡Pinche Saki! ¡Pinche Saki! ¡Pinche Saki! ¿De qué te vas a quedar, Saki? ¡Pinche Saki! La cancha de afuera, güey ¡Ches! ¡Gracias! ¿Es cierto, güey? ¡Pinche Saki! ¡Sálganse todo, güey! ¡This endingsо, chupido! ¡La planeé, pero el portero salió, güey! J-2 ¡dan pesos! ¡Niple este paso! Ah, picharrío, cien puñes. Ah, pues no me pichis, no me tan gacho, güey. Pues que se mamaron con el uniforme, está bien feo. Sí, lo escogió este puñetas, pues quién más. Ah, pero me está viendo el de Jaguares América, a ver cómo es el. Terco, que perdió el América, cabrón. Tú le doy un besor de machicín, güey. Ay, cabrón. Es más terco que la caca, güey. ¿A qué le vas tú, güey? A ver, ¿a qué le vas? Toma, saliste peor, güey. Estás igual que el pinche X-Man, güey. Qué feo. ¿Qué? ¿Tú qué dices que feo pinches aquí? Si tu pinche X-Man trae una pincha azul crema, una muñequera azul de una crema, güey. Dicha americanista, güey. Dica que le vaya a la América, güey. ¿Le vas a la América, güey? No, güey. Para empezar, estás usando un uniforme amarillo, güey. Pues me lo puso el puñetas de Lujano, güey, que le va a los tigres, güey, para empezar. Ah, pues con razón, güey. Está bien pendejo. Aparte, güey, está bien pendejo. Vaya desastre el inicio de temporada. Dos presos, güey. Vamos a ganar, güey. Vamos a ganar, güey. Pero, güey, haría falta mucho. A ver si consigue salir del pozo. Se equivocaba el traslado. Todo pelota en la barrera. No le accionó, pero ahí lo acabó. Ándale, ándale, escuches aquí. La pelota y la regalan, así nomás. Entra el jugador y quizá te cae una. Creo que nos aporamos a ganar. ¡Ay, güey, güey! ¡Hora, güey! Ahí se queda con la pelota. Parece que pueden hacer algo con ella. Es aquí. ¿Cuál es mejor con micrófono que sin micrófono? Siga, siga, siga. Mejor que la narra es que sin la narra, güey. Ya, pues, ese perro. Ahí porque están los tres juntos, güey. ¿Quién es el morado, güey? ¿Quién es el morado? Yo. Bedo. ¿Cómo podrías? ¿De qué estás jugando, güey? Pues, de medio derecho, güey. Pero, pues, no llega el balón por allá, güey. Sí, lo mismo pasa, güey. Acá de la altura, güey. No sé, tengo que ir a defender por el lado izquierdo, güey. Dale. ¡Ah, que la madre! No, 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 no. No, 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 no. Me la mamaste, Concepción. ¡Dale! ¡Qué intuición, güey! Flores. Míralo. ¡Qué bárbaro, güey! ¡Qué duerme, güey! ¡Qué duerme, güey! ¡Qué duerme, güey! Es que no se para ese, güey. Está tirado. ¡Qué duerme, güey! ¡Ay, qué duerme! Dan Pino Suárez, el compadre. Ahora que tiene la pelota, hay que buscar opciones. ¡A tocar, a moverse! Sí, güey. Sí, güey. ¡Ay, güey, güey! ¡Eh, puto! ¡Ya, mándasela, Vedo! ¡Ya, mándala, Vedo! ¡Mándala, Vedo! ¡Mándala, Vedo! ¡Pinchos aquí, güey! ¡No, vámen, güey! ¡Chad! ¿Qué marcó? Ah, sí, ya. ¿Qué marcó? Falta, güey. Falta, güey. Falta por culpa de... ¿De dónde es? ¡Ti, ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Andale, andale! ¡Hasta al otro lado! ¡Hasta al otro lado, Miami! ¿Qué está ese, güey? ¿Sabes? ¡Yi... ¡LTR! ¡Tuvo bien, Miami! ¡Tuvo bien, Miami! ¡Chila, pelín, güey! ¡Chile piqué al LT, güey! ¡Tá bien, está bien! ¡Pídela, güey! ¡Aplándale, LT, güey! ¡Pídela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ya la tengo aquí en el LT, güey! ¡Dá, anda, LT! ¿Ves? ¡Y, güey! ¡No la plaza, LT, güey! ¡Chile piqué! ¡Uy, si le aplasto más, güey! ¡No arranca los chingados! ¡Andale! ¡Ya, ya, ya! ¡Igual! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Uy! ¡Solo, güey! ¡Solo, Saki! ¡Venga, Saki! ¡Oh, piche Saki, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, la defensa, güey! ¡Chiqui, mamá, puñeta! ¡Está tuerto, el güey! ¡Pinche chira, güey! ¡Pinche chira, güey! ¡Vale, LT, güey! ¡Ya, dale, ya! ¡Ya, LT! ¡Míralo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, piche que man! ¿Es que se ofendió? ¡Muchelito, gira, güey! ¡Chirán! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ahora, bájense, bájense, bájense! ¡Chiqui, cabrón, y ocho huevones! ¡Bájense, chiqui, cabrón, y ocho huevones! ¡Mira! ¡Aquí, cabrón, güey, te la remamas, güey! ¡Mira, aquí, aquí, güey! ¡Va la banda! ¡Por la banda, por la banda, güey! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Eh! ¡No, hombre, se me mamó el Chinameca, güey! ¡No te preocupes! ¡Ahí te va, Chinameca! ¡Mira, güey! ¡Gol! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno, Rigo! ¡Búlete, Rigoberto! ¿Ya viste quién la va a hacerse aquí de pinches? ¡Es el gol que lo pone! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay mucho mérito en convertirlo en un buen principio! ¡Por la... ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene un lateral! ¿Por qué la vengo a sacar yo acá entre nosotros? ¡Ahora, Vedo! ¡Ahora, Vedo! ¡Tu miedo, güey! ¡Gánala, gánala! ¡Éle a este, Vedo! ¡Éle a este! ¡Bien parado! ¡Enorme anticipación! ¡Ah! ¡Pero, hombre! ¡No! Bueno, güey. ¡Eso! ¡Ah, joder! ¡Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar! ¡Ah, güey, era afuera, güey! ¡Pero sí era, güey! ¡Levantó la vitro, pero como lo agarramos y todo, güey, no la marcan. ¡Vale, pinche Jimman! ¡Órale, hasta aquí! ¡Uf! ¡Sumen a una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Para que se desquieto y nuestro portero parece mojado! ¡Eso sí! ¡De sus pinches ilegales con antecedentes penales! ¡Ve, ve, ve! ¡Pinche Chinameca! ¡Esa pelota ha salido al lateral! ¡Chinameca! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Hace bien la defensa y queda no se queda con la pelota! ¡Balón que le queda justo en el cinturón del terreno! ¡Si pasa, te lo hubiera dejado para irte su hombre, güey! ¡Eso, Miami! ¡Mira, Miami, trae a la banda! ¡Eso! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Y si vienen todos juntos, güey! ¿Dónde están los medios? ¡Que nomás suba un medio, güey! ¡No se suban todos! ¡O dos medios, güey! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Buelo, güey! ¡Buelo, güey! ¡Buelo, felizísima, güey! ¡Ira, ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Manda! ¡Que la remamos! ¡Eso, güey! ¡Poyote, güey! ¡Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡Ah, güey, duele este, güey! ¡Ah, güey, duele este, güey! ¡Uy, duele este! ¡Uy, duele este! ¡Uy! ¡Ya la ganaste! ¡Eso, tócala! ¡Me mamaste! ¡Apóyase, apóyase! ¡Dale! 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 ¡Ah, no pasa nada! ¡La leche pa'l chamaco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saldi, guíe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no se lo maya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues se pone el vato de Pechito! ¡Cómo no me lo voy a llamar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serán tres minutos los que le sumen a este partido! ¡Gira! ¡Cuál disparo! ¡Sí! ¡Qué no saúden! ¡No me agresión! ¡Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina! ¡Saca la pelota a punto! ¡Giráme! ¡Giráme aquí, 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 aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Logis Style! ¡Uuuuuh! ¡Qué buena jugada con el Kino! ¡Qué buena jugada con el Kino! ¡Qué buena jugada con el Kino! ¡Fíjate que si no, no vienes a estar con el Kino! ¡Logis Style! ¡Exactamente, güey! ¡Tú no lo has podido ver, disculpa! ¿Dónde vas, Guille? ¡Eres medio, güey! Y luego, ¿por qué no traes patos? ¡Ay, güey! Tenemos un 100% de precisión de tiros, güey. O sea, arriba están puros de ustedes, ok. Güey, ¿por qué tienes tan poquito, güey? ¡Tengo 88, güey! ¡Tengo la cara de estúpida, eh! ¿Por qué bajaste mucho tú, Miami? ¿Tienes 78, calificación? ¡Qué pedo! ¡Ah, chinga, no, güey! ¡Tengo 89! ¡Ahí sí es 38! ¡Yo tengo 9.1, güey! ¡Nueve! ¡Es el que tiene más 81, y yo tengo 88, güey! ¡Ah! ¡Es en el juego, animal! ¡Antes no la estás armando! ¡Es la calificación del juego! ¡Pendejo, güey! ¡Ya puse un pinche pase de gol, güey! ¡Ya puse un gol! ¡Tengo 8.4, güey! ¡Tengo 8.1, güey! ¡9.2, güey! ¡9.2, güey! ¡No, no, no! ¡Es una buena pelota! ¡Ahí me la saco atrasó! ¡Es una buena pelota! ¡Eso! ¡Es una buena pelota! ¡Es una buena pelota! ¡No puedes controlar el bala! ¡Curchy! ¡Fluorescia! 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 ¡Y era por otro lado! ¡Y era por otro lado abajo! ¡No, pues que por abajo me la venía a presentar, güey! ¡Están sosteniendo muy bien la entrada de la guardra! ¡Pero si el pase filtrado, güey, lo manda más lejos! Andale, andale Pégale a la piña Ah, cabrón, perdón, perdón Por eso tienes pinches calificaciones tan bajas como 5.1 Dale, ya te la dio pinche No, 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 no No, 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 no Buen amor Lo hace entonces aquí está bien, güey Te doy asistencia, güey Si lo habías intentado centrar, güey, la caga Dale dirección, güey, dale dirección Dale dirección, patón La diferencia es más amplia todavía Tres a cero Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Tienes un espacio Ya están desesperados Arriba la banda No hayan en la puerta Y bueno Rigo Pedí pase de lujo No hayan en la puerta Es un G-Man Ya que más 30 minutos le quedan al partido Mira, ya veo, ya veo LT, LT, LT Ahí le marcaron falta Ay wey, ya se iba a encrustar al barco Mira, así, así, así Ya, 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 centro Ah, se la iba a pasar Guille Pero no la pude retener ¿Y por qué al Guille? Es que quería que metiera su gol wey El vato está... Saca la espada Saca la espada al vato Bueno wey No hay que adelantarnos Los contrarios Ahora se quedan en la pelota Ley de la ventaja Ábrelas aquí Ábrelas aquí Pinche saque Y la defensa lo ha pagado ahí Pinche saque No me jodieron wey No me jodieron wey Con LT wey Ya entramos en los últimos Mira, la banda, la banda, la banda, la banda Tírale con LT wey, tírale con LT ¡Vamos! 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 No tengo piernas No tengo piernas Ya se lesionó Miami Ice Lo sacó wey No wey ¿A quién? Se la han robado fácil Uy wey Uh, pinche saque wey A veces, a veces A veces A veces te saca por pendejero ¡Aaah! No wey En el camino Intermedio Intermedio Saca wey Pasito 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 Atracción Para buscar al malecán Lo que quieren es un espacio Uy, ya se salió todo Y se mejoró la calidad del sonido ¿Para qué te cagas aquí? ¡Vaya golazo que han clavado! Una pelota que entra en cámara lenta Lalo Ese gol era de Saki wey Lo puedo ver y está bueno Tardó una eternidad Pero se cuela y entra para el gol ¡Qué golazo Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Eso mira ya abren, abren, abren Abajo Abajo Figueroa Cuenta con apoyo Pégale 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 wey ¡Golazo! Bueno Que golazo ¿Eh? Ya se un pie es Pinches Saki Si hubiera estado jugando él wey ¡La madre! Al ángelo wey Que bonito gol wey Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión pasenta Y mejor se de avienta wey Deja 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 la pelota con el Esa es la lucha es roja Pinches aquí ya te vas Es su segunda amarilla Chiman Entonces la lucha Busca un carril por afuera Pinche lupano Arriba Imperio Un largo lanzador Al 20 Al veinte, al veinte, al veinte. Este muchacho, Nicolás, no da una pelota bien. Ya. Ahí está la pelota de cualquiera. Reviéntala, reviéntala, güey. Vámonos. No, pues, güey, espérate. No hay pedo, no hay pedo, güey. Ahora, ahora. Mira, ya nos regresaron la cortesía. Habrá tres minutos de tiempo agregado. A la madre. Qué buena. Uy, qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Hasta parece fácil con un arquero así. Todo bien paradito para defender el córner. Baja Lujeno, baja Lujeno. Se acabó. ¿Cuál es aquí? Únete. Triunfo para el lugar. Lujeno de Puchis que es un campeón con nueve puntos de calificación, güey. Ah, yo no vi cuánto tú tenía, güey. Yo con nueve puntos de calificación, güey. Yo con nueve puntos de calificación, también. En la televisión. En la televisión. Te vas a donde dice calificaciones, güey. Mira, nueve puntos de calificación. Mira, nueve puntos de calificación. Veo, nueve puntos de calificación. Saki el expulsado, ocho puntos de calificación. Y estoy, güey, el jugador del partido. Sí, porque... Eh, Miami está pendiente. Guillermo pendiente. Ahí voy, güey, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, güey. Ya estoy listo. 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 Seis. Hace mucho que no metí. Con el vato de la banda. Eh, puñetas, borraste el equipo, güey. Pinche cupido, güey. Mis pinches derrotas, güey. ¿Quién borró el pinche equipo, Jotos? El chiste era revertir el equipo. Ah, no mames. Pinche record. Es cierto, güey. ¿Quién borró el equipo, güey? El pinche lujano, no pinches cuide. Está bien, güey, está bien. No, qué chingado. Yo no lo aburré, güey. Yo nada más cambié el uniforme. Mis huevos son más cooles, güey. Pinche lujano, papá, ¿qué tienes pendejo? Nada más cambié el uniforme, no mamá. Sí, puto. Sí, puto. Pinche putito. Petito. Sí, güey. Petititito. Híjoles, vamos contra los de Reynosa, güey. Reynosa, Tamaulipas. No, ya no hay tanto nopal, güey. Vámonos, Diego, en el arranque de la primera parte. Vámonos. Entra el jugador y que se tenga una. No hay que adelantarlo, a lo contrario, ahora se queda con la pelota. En la televisión. Gran servicio es el costado. En la televisión. El fútbol jugado con las manos en suena de peligro. En la televisión. Mirá, eso es Chilamín. Mirá, 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 mirá. Fue teniendo. Está al otro lado Rigó. No, no lo vi llegar, güey. Ahí va. Ya, ya me metí. Eso. Ay, güey. Me metí pero nunca me llegó la bola. Suena. No, no hay nada. Y en el rato, también. Lo te hacen de él. Eso, no, no. Qué bárbaro, güey. Dale, 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 dale. Y ahí se quita con la chimpopa. Ah, qué bárbaro. Casi te sale, güey. Se van acercando, viene una oportunidad clara Eso, eso Ramiro Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Toma la defensa de la cama No está bajando No le estoy wey, no le estoy wey Hola, a ver, a ver Y la pelota que se pierde por el juego Azul Porque este amor es azul como el mar azul ¿Qué tal zona de peligro? Oh, qué azul, pendejo Para el lugar Mira, para el lugar Fuera de juego Un chágrito mediocre Y nos estamos sacando pedo Ahora, mira, aquí estoy, mira Azul Ya lo tengo, en el mercado, en el mercado Eso, ahí me fui Eso, mira, mírame nada más Ahí está la pelota de cualquiera Hola, soy Juju Oh, pinche líder Vamos wey, yo le estoy wey Aquí puede haber una oportunidad Para el disparo Pegó en el pato Ah, estoy pegando para adentro Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Otra vez más la repe de loco Casi gol Pero con algún lugar Uy, 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 uy Cual de Arela Iba moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Ya Suelta la ¡Ándale, cabrón! Madre, Guillermo Volada, wey Buena, wey Qué bueno Ay, qué rico Madre Guille, no te vengas tan arriba Porque eres con tensión Vamos, vamos, vamos Eso es Disparado, Lucan Mira Mira, mira, wey Ándale Ya No, ya no Pero va para Rigo, va para Rigo Yyy Necesitan apoyarme más en la media, wey Porque me están llegando De tres Pues es lo que le digo a este cabrón Porque como yo tengo línea de cinco, wey Todos se quedan abajo Sí Me ven ¿Qué más quieres o qué? No, no, no Nomás con que estén los dos Los medios Parados No, no, no Vamos a repartir no valores Wey, ¿por qué te moviste, me viene? No, wey Me quedaste tan pideos Todo lo que se esperó al pendejo, wey Mira, ahí con Vero Ya, con Vero Nunca mejor el chico con la mano Le acabo de robar la pelota, revale Vaya pelota Uy, yo chico y poniendo Vaya pelota, zona de peligro Vamos Mira, ahí con Vero Fernández Uy, qué pasó Uy, sobres Pásala, wey Ya acaban de sacar la pelota Wey, estaba intentando, wey Estoy intentando pasar, wey Están sosteniendo muy bien la... Eso No Ajá No, 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 era pasarla Era tirarle Qué bueno Yo soy leal, wey Yo soy leal Mira Eso Ya, eso Ahí estaba pinche Sakizama, wey Prendela, Sakizama Mándalo, mándalo, mándalo Ay, wey Nunca la agarró ¿Por qué no la prendiste, Sakizama? No tendría nadie, wey Baje alguien, baje Eso, pinche chila, me cago Mira, wey No, 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 no Ya, no, no, no Ya no estabas, wey Ya no estabas, wey Ya le salió una espinilla al Miami, wey Por calo, pero Vi al monito, wey Va de nuevo con la entrega a su compañero Lukaku Ay, cabrón, casi Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Vamos a retirar la decisión del árbitro Vivo Se van acercando Vino una oportunidad clara Minches DJ, ¿qué estás haciendo, wey? Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser Están jalando el vato Qué buena pelota metió Le acaban la fila, güey Di, di, wey Eh, no puedo Otra vez, wey Qué peor Patito Ya, ya Ya, ya Desde fuera, verde Le va a dar y sale un bomboso Es más, muy bien, muy bien Muy bien por puñete Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Es una gran intercepción de pelota No la pierdo, vean, bien Eh Rigo, ¿por qué estás en fuera de lugar, puños? Ahí está el árbitro Usted, mamá, se ve, estás 20 metros adelante, wey Figueroa Curchi Ya, ya Ya Pudo ser mucho más Lukaku LTE, güey Pégale, ñale, LTE Pégale, ñale, LTE LTE, LTE, LTE Ay, güey Mucha suerte el perro que tiene Vámonos Ya, güey Rigo Y tú lo moviste Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Levanta en el cartel que dice que se juegan cuatro minutos más, increíble Atrach Balsapartazo Esa pelota que pega a un rival Buen rechazo Mucho portero, Betts Le va a pegar Uy, qué descuento Salve Esta pelota se va a jugar Dale, Dale Corner Y por ahí se puede venir el gol Y luego con el que da Ya que le hizo No le va a pasar Se queda con la pelota No le van a nada Brincale Qué buen disparo Uff Uff Y te apareció este perro Llevan ocho tiro Llevan ocho tiro Es que a ver Nosotros dos, güey, no mames No estamos haciendo ni madres ¿Por qué no puedo cambiar nada, güey? ¿Qué quieres cambiar? Nomás Yo Ponerme un poquito más adelante, güey Pero no Y el Daylor y el Betts ¿Eh? Rigo es el capitán, güey Ah, pinche Rigo Porque están muy separados y me dejan en medio ¿Qué te dijo el Veno? ¿Qué pedo? Tómalo Tómalo Que no se había recuperado de las mamadas que le diste No sé Es que... Seguro de si te metimos una pinche chinga bien bonita, güey Ah Lleva la pelota a zona de peligro Ah Dejan traer nomás el checo, güey Vas a ver, no la vas a pelar Míralo Hombre ¿Ya? Ya, ya No, ya no No, hombre, güey Y su madre, perdón Se tardó mucho este güey Pero así, así es tú, Miami Así es Mira Uy, qué bárbaro, eh Tener mucho problema, ¿eh? Flores Sí, gente Ah Buena, buena, buena Está bien intentado LLT, güey LLT, güey Ya vale madre Oye Son un chorro de ellos todos, güey Sí, güey Son cinco Son como seis, cabrón No se puede quitar Los arqueros No se como la pareja No se como la pareja Digo que es un trancero Cuanta posibilidad de generar algo Lo tengo ahí Bien, te fijas? Es un jugador y quizás tica una Y... Pelota que regresa el compañero Me buscaste, LLT Me buscaste, LLT Si uno más y otro más Y la pasan y no la regalan Ay, güey Venían bien y la han perdido Pasa, se la veo, buen emis Si lo viste, no digas que no, güey Lo que estará pasando en la mente En el final Fácil, güey Tan fácil que era, güey Pero le vale Sí, güey Tanta tinta que se gastó En función de un resultado Abultado en la previa de este partido Pero los partidos hay que jugarlos Y mirar donde nos encontramos A ver como la ganas, güey No me gana ni madre, güey No me no gana ni madre, güey Yo la gané, puñeca, míralo Se la pasé al piche Verde, no Puta madre Ay, güey Uy, qué buen pase, güey Hijo de su madre, bien hechos aquí Uy Ruiz Pésimo servicio Entra el suelo de peligro Uy, U, 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 U No voy a ir al lugar por si me lo quedo más largo No tengo ni idea Esto es fuego Falta 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 Me metieron falta Vamos, me llamé un buen centro Qué bien abriga la ley de la ventaja Con qué facilidad le sacó la pelota En 20 minutos se termina todo No, güey, lo solté Lo solté Dale, güey, ándale, ya, ya, ya Bien hecho, bien hecho, Vedo Te va a castigar por un momento La pelota que abandona y saca de manos Goloso Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó, corrió la jugada y ahora sí saca la taqueta Pobre modesto, güey Es que dijo con ese, o terminó con ese Como que es plural Y dije, no, no generalice Pelota que termina quedando en la defensa Se parece con una chingada, güey Ya, ya Mira, solo es aquí, güey Qué lindo, güey Qué lindo, güey Se la mandé al cara y la mandó en otro lado, güey Bien Bien, por el árbitro, bien ubicado Y se la recibe Así no más Larito Lleva la pelota, zona de peligro Pero, güey No se están haciendo, pendejo Arriba, arriba, arriba Y... Sin problemas, el barro por el arquero Arriba, arriba, arriba Eso Esbox, descarta Vuela, vuela Ya, Suki, Suki, al centro Ahí va, Rigo Se están prestando la pelota, nada más Toca rápido y bien Aquí, al LLT, güey Ruiz Espera Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque No hay profundidad Ya, güey Y... Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Váyase, Roloto Váyase, váyase, váyase ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un puñeto, güey! ¡Ninuto 90, güey! ¡Ninuto 90, güey! ¡Por abajo, güey! Estaba del otro lado también ¡Ay, minuto 90, no mames! ¡No lo metas tanto, la bola! ¡No, güey! ¡Parenlos, güey! ¡Parenlos, güey! ¡Oh, no, no! ¡Entro, todos! ¡Ah, centro! ¡Vá, Miami! ¡Vá, Miami! ¡Vá, el centro, güey! ¡No, manches! No lo metas tanto a la bola, güey. Sí, güey, se la va mal. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, ahí. Porque ahí ya no sale, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me entregaste, Lujano. Tápalo, tápalo. Acábalo. Es que ya estás cansado y cerdo tu posición. Tú parejos, tú. Yo ya me voy, güey. Calmado, Bedo, el último, güey. Son apenas las 12, ¿eh? El último, güey. Ah, ya vi nuestro record de 40, 40, 30 y 30 y 30. Bien hecho. Está bien. El último, ya también es el último. Nada de mi vida. Es que soy mi rey. Vas a querer o se lo suelga a tener. Ahora, el último partido. Se la come, ella, se la come. Y doblada. Se la desdoblan adentro. ¿Me opina algo de esa canción? Me asusté, güey. Me asusté, güey. ¡Ánimo! ¡Ay, mentira! ¡Ay, mentira! Es como el Miami pirata, güey. ¡Han comenzado el partido! ¿Qué sí, qué? Cuidado lo que vas a decir, Rival. No, dije nada, güey. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Queda pirata, güey. De peli, de peli. ¡Uf! ¡Muy buena atajada de este arquero! ¡Je, je! ¡Pirata! ¡Mira, ves! Esa es el eléctrica. ¡Sácasela! Mira. Le roba la pelota al rival. Muy bien. ¡Pierta aquí, bien! ¡Pierta aquí! ¡Y se lanzan todos al contregolpe! ¡Hala, ma! ¡Je, je, je, je! ¿Qué haces de la corte niña? La gimansilla. Venga, se arriba, venga, se arriba, venga, se arriba. La gimansilla. La gimansilla. La gimansilla. El defensa que rechaza el centro. Bien. Como ahorita he abusado. Señoras y señores, tiro de esquina. El gol ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Por eso me ha enseñado. ¡En orden de peque para el equipo! ¡Retirada, retirada! ¡Woo! ¡Ah, por qué suerte es y corre, güey! ¡Molote, güey! ¡Entresores de peligro! ¡Le quieren matar el zapato! ¡Ojo, güey! ¡Eh, güey! ¿Cómo van a correr más rápido que ustedes, güey? ¡Qué chile, güey! ¡Güey, yo estaba desde la ficha delantera! ¡No, cuando se la pinche banda, güey! ¡No les pido! ¡No les pido que bajen de chingazo, güey! ¡Pero sí que! Este... ¡En ese tubo! ¡Le pongan turbo, güey! ¡Se lo transportemos, güey! ¡Pero pues! ¡El ato nos cogió! ¡Nos cogió bien gancho! ¡Potiza! ¡Ahhh! ¡Ya, Rigo! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Vamos a ver más! ¡No, no me ha llegado a mí! ¡No me ha llegado a la cancha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buena! ¡El balón está suelto! ¡Pinchame ya, mi amigo de los otros! ¡Figueroa! ¡La pelota que queda en la defensa! ¡Uy! ¡No hay fuera! ¡No hay fuera! ¡Sácalo! ¡Otra vez! ¡Ahí, bombéalas! ¡Bombéalas! ¡Pincharrigo, güey! ¡Sí, güey! ¡No la vivenle! ¡No, roja, güey! ¡A la chica! ¡Ahí se las dejó! ¡Esa es roja, güey! ¡Eso es roja, güey! ¡Ah, qué rico, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ay, güey! ¡Me metió el cuerpo, güey! ¡Joder por tu culpa, güey! ¡Todo eso! ¡Eso con qué botones! ¡Con qué botones! ¡No sé, güey! ¡Al chile! ¡Bien hechos, aquí! ¡Échala, güey! ¡Échala! 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 ¡Guau, güey! ¡Sí, 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 güey! ¡Ahorita sí le pasó a Miami y le metió... ¡Ah, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué asistencia le dice! ¡Pinche pared chivona! ¡Buenos! ¡Tienes total las gracias, güey! ¡No sé por qué hizo ese pendejo! ¡No! ¡Tú se la viste, güey! ¡No, por eso! ¡No, pero la había aplanado antes, güey! ¡Sí, güey! ¡La había aplanado antes! ¡Fue el pendejo de tu monito, güey! ¡Rigo! ¡Buenos ataque, güey! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Le saca la pelota que sigue libre! ¡Cingos! ¿De qué sirve, güey? ¡Guau, no! ¡No está el otro! ¿Con quién eres, güey? ¡No está el otro, güey! ¡Pinche, güey! ¡Para tu micrófono, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale la culpa al micrófono, güey! ¡Echale la culpa al micrófono, güey! ¡Ahora, eso la voy perdiendo ya, güey! ¡Pues de la neta, güey! ¡Tenme quedan como cuatro, güey! ¡Y cuando vas ganando, güey! ¡No dices nada del micrófono, güey! ¡Ay, así! ¡Pase tranquilidad! ¡Mal van las cosas! ¡En un equipo de fútbol con la ni con la mano! ¡Pueden entregarle bien la pelota! ¡Pinche Lujano, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡LT, güey! ¡LT era! ¡Qué sigue, dice el árbitro! ¡Sí! ¡A nadie, güey! ¡Es que están todas arriba, güey! ¡Pues que mira qué pergudos! ¡No, mami! ¡No, bajen de punto! ¡Los medios tienen que bajar! ¡Vamos! ¡Se llegaron a juntar! ¡Pero al final no pasa nada en ataque! ¡No hay profundidad! ¡No consigue robar el balón! ¡Y será lateral! ¡Nunca mejor dicho! ¡Como con la mano! ¡Le acaba de regalar la pelota al rival! No hay tranquilidad ahorita wey No veo el micrófono de Saki vibrando wey Saki 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 prende tu micrófono wey No le hagas caso a este wey Uy wey Voy muy cerca Gaya May hombre Gaya May Andale 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 Y Y Y y El vato me dio carga dos veces Pichu Chimangwe Por el que es de la Graysky Mira, mira Mira, mira Se acerca zona de ataque Lira el ataque El árbitro dice que sigue el juego Que rico Estaba esperando a Veno Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo entreguitas Mira, ya te la dio, güey Dale ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bien todo Ya le ha hecho Guillem Ay, ya le ha hecho Guillem Ay, ya le ha hecho Guillem Jajaja Por debajo de la... Me tengo que ir, Raza Ya nos vemos Flores Te hablaron, Veno Sí Flores Entra en zona de peligro Entra en zona de peligro Bueno, queda claro que me equivoqué Flores Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? No, 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 no Puta madre Sí Ponle presión Sí, ponte Lujano Presión Ya la había aplanado Puños Parece que nunca te ha tocado a ti Del pendejo del monito Lujano Eh, sí, güey Le diste una pinche pared con madre, güey Ya quisiera yo una de esas en el área contraria, güey Hazte grande, güey, así se la dio, güey No, pero le hablaron a la joven a sus pacientes, este... Se va a aliviar ¿Y por si no quiere aliviarla? Vamos con el segundo tiempo Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta Ya la lesionamos Mira que sirvió, güey, se hallaba a sus pinches amigos Se equivocaba el tratado LT, 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 aquí Atracción Ahhhh Falta, güey, no entiendo Falta, güey, no entiendo Falta, güey, si tienen que faltan, güey Échala ahí, a dimensión penal Jimán Hernández La pelota es absorbida por el Portiro Ay, güey, como... Me la he hecho como Renanillo, güey, pero no lo que soy ¿Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y fregan el espacio? Ah, pelota Esa pelota es para el arquero Y te vas a cansar, güey Te vas a cansar, güey Claro Tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido Bien hecho, Guille Demuestra el Etuaner Antes de estar en mi güey Pero después, dentro de la cancha, pues no, se despide una cosa diferente. Y así se recupera ahí la piedra. ¡Eso, cómo fue que se pide a la pelota lateral! ¡Ah, bueno! Hasta con la mano están regalando el balón hoy. ¡Hágala! ¡Hágala, Miami! ¡Hágala! ¡Hágala solo! ¡Ah, no mames! Yo iba solo yo, Miami, iba apoyándote, güey. Tenías bien atrás, güey. Y que tenía tres cabrones que me vinían jalando. Sí, ya. Sí te vi, güey. Sí te vi. Un paquete, güey. Un paquete, un paquete, un paquete. Sí te vi que venía. ¡Tira! ¡El rodero! ¡Tinga, Samia! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Ese maldita, es impresionante! ¡Eso le meten! ¡Ah, sí se fue! ¡Ah, sí se fue! ¡Ah, sí se fue! ¡No mames! ¡Yo no fauleo a nadie, culeros! ¡Le queda todavía media hora al compromiso! ¡Hasta, güey! ¡Pincha, señor! ¡Hasta, güey! ¡Ya perdí la punta de los toques! ¡Y así le pegó la punta de los toques! ¡Y así le pegó la punta de los toques! ¡Gol! ¡Gol! Primera puta llegada del segundo tiempo. ¡Este partido tiene un solo color! ¡No te encuentro, güey! ¡Pero llegan y no te encuentro de aquí, güey! ¡Mira, ese está, güey! ¡Ese no está como el Saki! ¡También no va a la médica, el puto! ¡Pincha! ¡Mericanista bajo la piel del Atlas! ¡Ay, no te... ¡No te cosí, hijo de mí! ¡Adelántalo más tú, Rigo! ¡Pincha, Ciro! ¡Quizá por acá encuentre la oportunidad! ¡Lo ha parado en sexto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya tengo ahí? ¡Por qué, gato, sí, hijo de mí, güey! ¡Qué buena finta! ¡Qué cosa aquí se da, madre, güey! ¡Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla! ¡No se me queda bien, güey! ¡Se acerca zona de ataque! ¡El arquero que sale contra el centro! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ahí le llega con la fuerte presión de la marca! ¡Pone el cuerpo! ¡No controla bien en la primera se le fue! ¡Muy buen balón al vacío! ¡El cabezazo! ¡Uf! ¡Ya no los veo a nadie! ¡Aja, qué pedo! ¡Le pego a él! ¡Qué pedo te cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Velocidades, velocidad! ¡Vámonos! ¡Se lo están prestando! ¡Ahora qué temprano del dueño! ¡Ejor me hago el ruido! ¡Eso! ¡Se le escapa lo chimbomba! ¡Eso! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Ya está! ¡Quieno espacio! Figueroa El juego que se abre Para encontrar espacios por adentro Era buen centro pero logran sacarles el balón Pésimo servicio Se están prestando la pelota nada más No distes una, una no distes Se le terminaron los recursos y la pelota se fue De lateral acaba la pelota en el contrario Le va a dar Gigantica chajada Es increíble Acá donde nos están mandando wey El manchón penal wey High way yo soy High way yo creo He jugado mucho en la entrada del balón Mira, mira, mira el disparador Hijo de su perro Puta madre Es bueno Figueroa No lo deja pasar Se queda con la pelota Lo que estará pasando por la mente en este mano a mano No vayas De nuevo que la pelota vuelve al giro Che mayate me está sumando la pinche oreja El partido que llega al final 2 a 0 Tu mayate? Tu eres el mayate Ya sacasela de la oreja Salto bien Más pinche oreja